Y yo les contesto a todos que yo me caso, poñol, y todo lo que dice es que me trae el sombrero, y yo les contesto a todos que yo me caso, poñol. Ay, mi chatecita, ay, mi chatecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece así de mí. Ay, mi chatecita, ay, mi chatecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece mamacita. Ay, mi chatecita, ay, mi chatecita, ay, mi chatecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece así de mí. Ay, mi chatecita, ay, mi chatecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece así de mí. Ay, mi chatecita, ay, mi chatecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece así de mí. Porque aquí es una de las tres hermosas arriba con dinero, chiquita. y ahora mi compañero mi compañero un poquito maravilloso